En La Barrica, desde hace 14 años, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Vinoteca, un buen motivo para brindar. Esto recién comienza, tuvimos la primera charla con el grupo, para ir conociéndonos de a poco. Bueno, fijamos la meta, lo que aspiramos. Nosotros venimos a sumar para que Puerto pueda estar, la primera meta, entrar en el reducido y estar lo más arriba posible. Bueno, vamos a pedir mucho trabajo, mucho esfuerzo de ellos y nosotros para sumar, vuelvo a repetir, para estar lo más arriba posible. Es un sueño para nosotros que la peleamos mucho en la liga. Por ahí lo subestiman, bueno, yo no le tengo miedo a nadie en caro y esto es un desafío, pero muy, muy grande. Y que vuelvo a repetir, es un sueño estar acá para los que las peleamos en la liga día a día. Y bueno, la verdad que más que agradecido y volver, llegar a esta institución tan grande, tan grande, la verdad que es un sueño. Estuve viendo un par de partidos de Puerto y por el material que hay, es enorme, es enorme. Por eso las ganas de venir a trabajar acá.